Hola, ¿cómo están? Soy Álvaro Ramis, rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano y seguimos en nuestro ciclo Café Constitucional, informando respecto a los principales temas que están contenidos en la propuesta constitucional que se va a previsitar el próximo 17 de diciembre. Para eso estamos con el profesor Miguel Dowling de la Escuela de Derecho de nuestra Universidad para hablar hoy día sobre los derechos laborales. Miguel, en general, ¿cuál es tu evaluación de la propuesta en el ámbito de los derechos individuales laborales en el sentido de la garantía que requiere el trabajo decente? Perfecto. Bueno, primero agradecer la invitación a este importante espacio. Creo que las universidades tienen que cumplir un rol de informar a la ciudadanía respecto a temas tan relevantes para la sociedad. Ahora, sobre los temas laborales, respecto al derecho individual, hay que hacer una introducción. El derecho del trabajo, o más bien, las relaciones de trabajo intrínsecamente tienen una simetría entre trabajador y empleador. Y eso generó conflictos como fue la cuestión social. Entonces ahí el Estado tuvo que intervenir para proteger los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Y eso lo hace a través de dos formas. Una es el reconocimiento de derechos individuales mínimos e irrenunciables para los trabajadores y las trabajadoras. Pero para que eso se materialice requiere de un órgano fiscalizador que haga efectivo esos derechos. ¿Qué pasa? Que la nueva propuesta reconoce, y ahí hay un avance en reconocer el trabajo decente y la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, pero termina siendo una declaración de buenas intenciones porque la misma propuesta restringe las sanciones administrativas, es decir, lo que puede hacer la inspección del trabajo, puesto que le establece que la sanción administrativa tiene que cumplir el estándar de una sanción penal. Y eso, de hecho, se litiga hoy en día en el Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional, salvo excepciones de un periodo determinado, rechazaba los requerimientos de los empleadores en que solicitaban que no se les aplicaran las multas por no respetar los principios de legalidad o de proporcionalidad. Con esta propuesta, esos requerimientos de los empleadores van a quedar, o más bien van a ser acogidos, y lo que va a significar eso es que las sanciones de la inspección no se pueden aplicar por inconstitucional. Y eso va a significar que la declaración de proteger el trabajo decente no se puede hacer efectiva a través del rol que tiene que cumplir la inspección del trabajo. Por lo tanto, en caso de aprobarse, casos como cuando la inspección multa por informalidad laboral o por vulnerar derechos adquiridos, no van a poder ser sancionados por la inspección del trabajo. Por lo tanto, creo que hay un retroceso a pesar de esta declaración del trabajo decente. Otro aspecto es que los derechos laborales también tienen una dimensión colectiva, que se expresa en el derecho a la sindicalización y el derecho a huelga. ¿Cuál es tu mirada respecto a lo que aquí se propone? Claro, y como bien decía, la otra forma de proteger los derechos de los trabajadores, que no es la vía individual y la intervención estatal, es promoviendo los derechos colectivos de los trabajadores y trabajadoras. Es decir, la posibilidad de organizarse para defender o tener una mayor fuerza para defender sus derechos. Y ahí esta propuesta es incluso un retroceso a lo que hay actualmente. En primer lugar, su objetivo es muy restrictivo respecto a los sindicatos, ya que establece que los sindicatos, hoy en día se dice que los sindicatos, la ley tiene que asegurar su autonomía. Sin embargo, esta propuesta lo que dice es que los fines de los sindicatos van a estar definidos por ley. Entonces ya primero limita para qué, cuáles pueden ser los objetivos de las organizaciones sindicales. En segundo lugar, mantiene el nivel de negociación colectiva actual, es decir, a nivel de empresa, hiperreglado, que no ha cumplido la función que tiene una negociación colectiva, que es distribuir la riqueza. Y eso ha generado que Chile sea uno de los países con menor cobertura de negociación colectiva a nivel OCTE, y además que tenga una mayor o una menor distribución de la riqueza, o mayor desigualdad. Entonces la negociación colectiva, al seguir el modelo actual, va a seguir perpetrando ese sistema. Pero además, y lo que es más grave, es respecto a la huelga. La huelga es fundamental en términos democráticos, ya que permite a los trabajadores, si es que las condiciones laborales no se están respetando, no trabajar, parar el trabajo. Y esta propuesta, si bien reconoce la huelga, la reconoce solo para el caso de la negociación colectiva. Entonces, casos como el que vimos de los guardias de los panamericanos, que no se les estaban pagando los sueldos y hicieron paralizar, o en la pandemia, por ejemplo, trabajadores que no se les garantizaba las condiciones mínimas de salud y decidían paralizar, eso no va a quedar resguardado. Y hoy en día sí se resguarda. ¿Y por qué? Porque la actual constitución, si bien solo se refiere a la huelga para prohibirla, para los funcionarios públicos, en su artículo 5, permite que los tratados se apliquen de manera directa. Y en base a eso, los tribunales han dicho, la huelga está protegida fuera de la negociación colectiva, por lo tanto, si un trabajador se va a huelga y lo despiden, eso va a ser un despido injustificado. Con la actual propuesta, la negociación colectiva se reconoce, pero solo en la negociación colectiva, y se limita la aplicación de los tratados internacionales. Entonces, casos como el que comentaba, por ejemplo, los guardias de Panamericanos, de aprobarse esta constitución, los tribunales no van a tener argumentos legales para decir que un despido por... que el trabajador paralizó porque no se le estaba pagando el sueldo, es un despido injustificado. Entonces, incluso hay un retroceso a lo que hay actualmente. Un tercer aspecto está elijado a la materia laboral, es la provisión social, es la seguridad social. ¿En qué aspecto consideras tú que hay un avance, un retroceso respecto a estas materias tan sensibles? Claro, ahí el anteproyecto de la Comisión Experta ha sido una regulación más bien minimalista, dejándole a las políticas públicas este tema, que es como normalmente se hace, reconociendo la seguridad social, pero después se introdujo una letra que establece la constitucionalización de las AFP. Es decir, el sistema de AFP no se podría modificar salvo ley de quórum calificado, que además se suben los quórums. Por lo tanto, constitucionaliza el sistema de AFP, que ha generado muchos problemas en resguardar la seguridad social de los jubilados. Pero además está mal reactado en términos técnicos, porque habla de la propiedad de los ahorros, y eso genera que incluso se podría litigar de un sistema como el de las AFP incluso. Entonces, va a generar mucha inestabilidad respecto a crear un sistema de seguridad social robusto que garantice pensiones dignas para los jubilados y las jubiladas. Entonces, creo que la propuesta constitucionaliza un sistema, lo que no debiese hacerse en una constitución, es totalmente programático, y eso va a generar inestabilidad además por las fallas técnicas que tiene la redacción de la propuesta. Bueno, muchas gracias Miguel. Agradecemos también a quienes hoy día nos han acompañado. Les invitamos a seguir compartiendo este café constitucional en los próximos episodios que vamos a poder tener para revisar esta propuesta constitucional y podemos votar informados, informadas, el 17 de diciembre. Muchas gracias.